No percibo nada. No hay olor. Bien. Ahora trata de poner atención y dime si percibes. Algún sonido. Es como si estuviera sola. Estoy sola. Siento como confusión. Como estoy sola. Pero siento que estoy bien sola, pero al mismo tiempo me siento mal de estar sola. Es como si ya tuviera mucho tiempo sola. Como si tuviera mucho tiempo sola. Poco a poco irá llegando la información. Poco a poco. Lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como se debe hacer. De cada vez más profundo. Vamos a revisar desde hace cuánto tiempo estás sola y por qué estás en ese lugar. Poco a poco llegará la información. Siento mucha tristeza. Mucha tristeza. Bien. Vamos a revisar desde dónde viene esa tristeza que la genera. Solo fluye. Tu mente te va a llevar. Cada vez lo recuerdas todo. Con más claridad. Es como si me hubieran dejado sola. ¿Me dejaron sola? Busca qué fue lo que sucedió. Poco a poco empieza a llegar esa información. Uno. Llega con mucha más claridad. Dos. Tres. Que llega a tu mente. Uno. Uno. Tres. Revisa cómo es todo eso que te dejaron sola. ¿Quién te dejó ahí? Mucha mujer. ¿Dijiste soy una mujer? Sí. ¿Y ahí estás joven o vieja? Joven. Me abandonaron. Me abandonaron. ¿Y quién te abandonó? Mi papá. ¿Quién? Mis papás. Mis padres. Me ando vagando. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? ¿Eres joven? Sí. ¿Qué tan joven? Con 20, 25. Pero no sé por qué me dejaron. Retrocede en el tiempo. Eso es fácil. Me siento muy sola. Me siento muy sola. Hay veces que me gusta estar sola, pero hay veces me siento muy sola. Y dime, ¿de qué te mantienes? ¿De qué vives ahora que tus padres te han dejado ahí? La gente me da comida. La gente me da comida. Gente me da comida. ¿Y tú en qué trabajas? ¿O cómo te ganas la vida? No trabajo. Revisa por qué si ya estás grande, ya eres adulta. ¿Por qué no trabajas? Solo vivo en las calles. Vivo en las calles. Nadie me quiere dar trabajo. ¿Por qué nadie te quiere dar trabajo? Porque estoy sucia y mal arreglada. Estoy sucia y mal arreglada. Yo siento mucha pena por mí. Y no me gusta. ¿Eres como un indigente o algo así? Sí. Bien. Revisa si tienes alguna adicción. Alguna cosa que esté dañando tu cuerpo, tu salud. ¿Cómo? ¿Alcohol? ¿Alcohol. ¿Eres una mujer que consume alcohol? Sí. Retrocede en el tiempo. Revisa. ¿Por qué es que tus padres te dejaron? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y hacia atrás. No sé, no recuerdo. Retrocede en el tiempo. Eres espíritu, eres luz. Lo puedes hacer. Murieron. Murieron, como así. Murieron. 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 Un accidente Fue un accidente ¿Y tú qué edad tienes Cuando ellos se accidenten? Tres o cuatro años Tres o cuatro años ¿Tenías hermanos? No Bien Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lupe ¿Cómo? Lupe Lupe ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? México Mexicana No me gusta Maridete en esa escena Proyectala en tu pantalla mental Como si fuera un cine igual Así Ahora siéntate hasta la última butaca En el último sillón Allá hasta atrás Y dime ¿Ahora te das cuenta De dónde viene la depresión? Dime ¿Qué año es ahí? ¿Cuánto? Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos ¿Te das cuenta entonces? Sí Ahora ya sabes de dónde viene Significa entonces Significa entonces que ya la puedes dejar ir Porque eso corresponde a Lupe en mil cuatrocientos ¿Cierto? No tiene que ver nada con Mari Del dos mil dieciocho Ahora ya puedes permitir que eso se vaya Ahora descongela esa imagen Esa escena Intégrate nuevamente Allá en la vida de Lupe De mil cuatrocientos Y dime ¿Qué está sucediendo ahora? Solo vago por las calles ¿Cómo? Solo vago por las calles Vago por las calles ¿Vago? Descansa Mi pelo está sucia Mi pelo está sucia Mi pelo está sucia Mi pelo está sucia No me gusta cómo me veo Y me gusta quién soy No, no quiero vivir No, no quiero esta vida Ahora vamos a adelantarnos un poco en el tiempo Guadalupe Adelántate un poquito Adelántate un poquito Muero en las calles Muero en las calles ¿Cómo cuántos años tiene cuando mueres Guadalupe? Joven ¿Joven todavía? ¿Cómo cuántos? Unos treinta y cinco ¿Nunca te recuperaste? No ¿Siempre fuiste alcohólica? Sí Y dime Ahora que tu cuerpo ha muerto ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Estoy en la luz Y dime Ahora que tu cuerpo ha muerto Ahora que estás en la luz Revisa que fuiste a aprender a esa vida Y cuéntame Aprender a tomar decisiones correctas Aprender a tomar las decisiones correctas Y dime Guadalupe ¿Lo hiciste bien o te faltó? No No lo hice bien Mira qué oportunidad tan maravillosa te da el universo Que ahora Como María Tengas esa nueva oportunidad ¿Te das cuenta? Sí Ahora te das cuenta, ¿cierto? Sí Bien Ahora pídele a Guadalupe De ese año de 1400 Un mensaje para ti Gracias por ver el video ¿Cuál es el mensaje que da Guadalupe? ¿Toda la fortaleza que está dentro de mí la tengo que sacar? La fortaleza que hay dentro de ti la tienes que sacar ¿No optes por ir por el camino más fácil? ¿Por qué? ¿Puede llegar a destruirte? No optes por el camino más fácil puede llegar a destruirte Todo lo que debes de saber está dentro de ti Todo lo que debes de saber está dentro de ti Aprende a escucharte Aprende a escucharte Tienes que esforzarte más Para lograr lo que quieres Nadie te va a regalar nada Tú tienes que trabajar por ello Nadie te va a regalar nada Tú debes trabajar por ello Bien 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 Gracias. Esa depresión, bien, hazlo, porque esa depresión es de ella, de esa experiencia, pide que por favor lo retire. Y dime, ya lo está retirando, excelente, muy bien. Gracias. Y dime cómo lo retira. Gracias. Bueno, un abrazo lleno de amor. Un abrazo lleno de amor, muy bien. Te sientes contenta por eso. Sí. Excelente. Pon mucha alegría ahí en tu corazón y cree y reflejalo en tu cara, en tus órganos internos, en tu cuerpo, en tu piel, para que tu cerebro empiece a acomodar la bioquímica. Empiece a regular las sustancias que te permiten estar bien. Hazle sentir a tu cerebro. Hazle entender que así quieres. Gracias. 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 Ahora Vámonos a otro momento Si hubiera Si hubiera alguna otra razón Por la que Mari Tenga esa depresión Solo fluye Y veamos Si hay alguna otra razón Uno Busquemos el origen De la depresión Si es que hubiera Alguna otra razón Dos Permite que llegue Tres Ya estás ahí Un saludo ¿Quieres? ¡Gracias! Gracias. ¿Y qué está sucediendo ahí? Me siento tranquila. ¿No te ha llevado a ningún lugar, a ningún momento? Estoy en un ambiente que me hace sentir tranquila. Es aire libre. Es aire libre. Enseñale a tu cerebro, Mari, que así quiere sentirte. La manera de enseñarle es que experimentes esa tranquilidad. De esa manera el cerebro identifica. Muéstrale cómo sí quiere sentirte. Tocco. Soy una niña. Ajá. Estoy en el campo. Ajá. Rodeada de flores y naturaleza. Rodeada de flores, de naturaleza. Ajá. Me miro feliz. Me miro feliz. Ajá. Ajá. Tengo mi pelo largo. Tengo mi pelo largo. Tengo un vestido. Vestido largo. Tengo un vestido largo. Tengo un vestido largo. Tengo un vestido de uno de los pequeños a希dani, noriño, 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 noriño. Italiano. Ajá. Ajá. Pero vivo en el campo y me gusta mucho el campo. Me gustan las flores. La amenaza del pasto. Pero estoy sudada. ¿Cómo? ¿Vives ahí en el campo? Sí ¿Tienes familia? No sé, no miro sola Ahorita va a llegar esa información poco a poco despacio Revisa si tienes hermanos Si tienes Dónde andan tus padres A qué se dedican Si tu casa está también ahí en el campo O no Está cerca de donde estoy Eso, muy bien ¿Tú andas ahí entre las flores? Sí, jugando ¿Cuántos años tienes? Como seis Como seis años, mira qué bonito Siente esa libertad Es muy importante que la experimentes, Mari Muy importante Cuando haces eso, tu cerebro sabe Qué substancias requieres Métete ahí Siéntelo Métete en ese momento Vive la experiencia de esa niña Ahí en el campo entre las flores Dime cómo sientes que se llama ¿Marí? ¿Marí? te voy a decir Marie para que no se confunda con la María de acá ahora trata de buscar en esa vida momentos importantes lo puedes adelantar tanto como quieras despacio o rápido tú solamente ve adelantando y veme platicando momentos importantes ahí uno nos adelantamos en el tiempo dos tres ¿y qué está pasando? mis papás se mueren ¿cómo dices? mis padres se mueren ¿y cómo así? no lo sé yo voy para la casa están muertos de la casa ¿los dos? sí revisa cómo es que mueren ¿qué les pasó? no ¿qué sucedió? parece que nos mataron revisa flotas sobre esa escena es muy fácil unos señores vestidos como militares policías no sé tienen el uniforme ¿ellos los matan? sí ¿por qué? ¿de qué se les acusan? no lo sé pregúntalos los acusan de haberse robado unas tierras los acusan de haberse robado unas tierras yo tengo 12 años tengo 12 años y no tengo a mis papás no tengo hermanos estoy sola no tengo a mis papás no tengo hermanos estoy sola bien ahora adelántate solo un poco solo un poco y vamos a ver qué está sucediendo dime si superas el asesinato de tus padres ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿y qué pasa? ¿cómo? ¿te suicidaste? ¿cuántos años tienes cuando te suicidas y cómo lo haces? ¿cómo lo haces? 18 me colgué de un árbol me colgué me acordé me acordé de un árbol ¿y cuántos años tenías? 18 y dime ahora que tu cuerpo está muerto ¿a dónde se dirige? está oscuro ¿cómo? está oscuro no veo nada no está oscuro ¿hay manera de que revises cuánto tiempo llevas en la oscuridad? ¿hay forma de medir el tiempo? ¿no? revisa las casas los árboles el entorno a ver si hay manera de ver cuánto tiempo llevas ahí quiero saber cuánto tiempo los suicidas se quedan en la oscuridad yo me sentí mal por lo que hizo y cuando me sentí mal por lo que hice me fui a otro lugar me sentí mal por lo que hice ¿te refieres a haberte suicidado? sí y me fui a otro lugar ¿y ese lugar cómo es? no está oscuro había más más luz sí me hablaban me ayudaban me ayudaban a entender cosas ¿quién te ayuda a entender cosas? varias personas cuéntame un poco más para entender es como es como si hubiera regresado a a una familia como si hubiera regresado a una familia dices sí ellos no me hicieron sentir mal por lo que hice ¿esa familia está en este plano? no ¿en dónde está? lejos ¿qué aspecto tienen y cómo es ese lugar? siento mucha paz mucha paz mucha comprensión mucha paz comprensión y esa familia que te hace entender cosas ¿quiénes la integran? ¿todos adultos? ¿hay hombres y mujeres? ¿cómo visten? ¿cómo es su aspecto? es como es como luz como luz ¿quieres preguntarles quiénes son Mary? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? eso te dijeron cuando preguntaste maravilloso muy bien en ese lugar encuentras dijiste comprensión paz amor y te hacen reflexionar sobre el suicidio que cometió marines bien ¿y qué te dicen respecto de eso? no cumpliste tu lección pero no me hacen sentir culpable porque yo me sentía culpable antes de estar ahí me comprenden y me quieren me cuesta vivir con el dolor tengo que aprender a superar el dolor tengo que aprender a superar el dolor de esa familia estelar ¿quién es tu padre? ¿quién te dice que te cuesta trabajo superar el dolor? ¿Saker? ¿Saker? ¿Saker quién es? es un médico bien ¿y él te está diciendo eso que te cuesta trabajo lidiar con el dolor? sí bien pon atención al mensaje que te da pon mucha atención y dime ¿qué más te sigue diciendo Saker tu padre estelar? que no me mentalice en pensar que todo es fácil en este plano este es como un plano un plano un plano de los más difíciles que hay para sobrevivir pero que yo tengo la fortaleza para poderlo vencer solo tengo que poner mis ideas y pensamientos en orden solo tengo que poner mis ideas y pensamientos en orden pregúntale a tu padre Saker ¿eso cómo se hace? ¿cómo se hace? dice que yo estoy en todos lados tengo que calmar mi mente tengo que calmar mi mente ir más despacio y si tengo que parar para analizar algo tengo que parar porque por eso he cometido errores porque voy muy rápido y no me permito analizar antes de actuar ¿has entendido entonces ahora? bien entonces haz los cambios necesarios cambia lo que debas cambiar internamente mentalmente bioquímicamente lo puedes hacer pregúntale a Saker si tu padre estelar si él también te puede ayudar con eso o es un trabajo personal me están ayudando siempre ¿y cómo te ayudan? ayudándome a levantar mi ánimo a levantar mi ánimo en en pensamientos en sensaciones que yo la siento yo la siento la siento entonces dale gracias a tu familia estelar ¿te das cuenta? y entonces reconoce que no has estado sola que habías estado equivocada ¿te das cuenta Marían? hazle saber entonces que ya ahora sí has entendido no es cierto que estás sola ibas tan rápido que no te dabas tiempo de analizar de pensar de razonar nada solamente ibas corriendo ¿cierto? eso es lo que acaba de decir papá ahora revisa si sí tiene razón ah bueno pues entonces usted ya está entendiendo más cosas de lo que se había imaginado le quieres preguntar ¿qué haces con Ramón? ¿cómo ayudarlo? ¿cómo ayudar a Frank? ¿cómo? bueno tengo que estar bien yo para transmitirle ese bien descarado amor no no de ahí todo se sigue para estar bien para él tan y tengo que dar tiempo y su espacio y comprender por lo que él ha pasado también y mantenerlo siempre mis pensamientos y mantenerlo siempre mis pensamientos qué más te dice papá qué le quieres preguntar qué más le quieres preguntar María aprovecha la oportunidad que el universo te da estás lista entonces para enfrentar ese aprendizaje del que aparentemente ya llevas dos vidas ahora esta es una tercera no puedes perder el tiempo más aprovecha el tiempo y pregúntale a papá y dime qué le preguntas para yo saber me pregunto si me puede ayudar con los pensamientos suicidas bien me dice que cuando que cuando aprenda a ir más despacio y a poner mis pensamientos en orden eso se va a solucionar bien mira qué bonita te das cuenta qué bonita oportunidad te da el universo sí me dice que sea feliz sé feliz que vine a esta vida a ser feliz le quieres preguntar a Saker tu padre cósmico cómo se logra eso porque al parecer esa es una enfermedad la depresión es una enfermedad de nuestro tiempo hay millones de personas en el mundo deprimidas es un conjunto de de muchas cosas pero lo primero es tener la conciencia abierta para entender que nuestros pensamientos son la base del principio para desarrollar cualquier tipo de enfermedad en tu cuerpo o en tu mente es por eso que es importante que mantengas tu mente en equilibrio y si te cuesta trabajo buscar las herramientas que te van a ayudar a encontrar ese equilibrio mental una vez entendiendo esta base depende de ti que mantengas esa salud mental y física si tu mente está sana tu cuerpo va a estar sano poner atención a todos y cada un detalle cada fragmento cada pensamiento que te cruza observarlo observarlo y filtrarlo cada pensamiento observarlo y filtrarlo bien Zaker ¿por qué el ser humano es tan vulnerable? ¿por qué el ser humano es tan vulnerable? Mente débil usan viven usando la mente más que el corazón si aprenden a usar el corazón filtrando los pensamientos todos fueran más conscientes de lo que está a su alrededor pasan cosas tan importantes en frente de ustedes y las ignoran porque no están abiertos para ver abran su corazón a todas las maravillas que tienen en esta vida y que dejaron de verlas por estar tan ocupados en sus pensamientos que solo los llevan a la destrucción propia maría quisieras maría quisieras repetir nuevamente lo que ha dicho tu padre estelar saqué con todo detalle es un mensaje muy importante para la humanidad tengo que usar mi corazón para pensar tengo que usar mi corazón para pensar ¿quieres hablar un poquito más alto? me estoy perdiendo de muchas cosas maravillosas de esta vida por tener mis pensamientos fuera de lugar tengo que no ir deprisa abrir mi corazón contemplar lo que está a mi alrededor verlo con los ojos de mi corazón y no con mis pensamientos aprovechar cada momento porque no va a regresar ser agradecida con Dios, con la vida, con la naturaleza con los demás aunque pasen y no los conozcan te ignoren agradecer, agradecer 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 ya que hay tantos millones de personas en depresión ¿por qué el ser humano es tan vulnerable? vivan una vida simple busquen la felicidad en la simpleza en la belleza que les rodea en las montañas las playas los pájaros las flores las mariposas las estrellas todo está conectado a ti siéntelo vívelo cuando voltees al cielo y mires las estrellas abre tu corazón deja caer sobre ti toda esa energía que irradia no la ignores recibe lo es para ti vive una vida feliz con lo que te haga feliz sin dañar al prójimo el prójimo está conectado a ti bendice la gracias me ama siento mucho amor por todos por ti por todo por ese pájaro por esa mariposa por tu hermano tus padres no pienses que están contra ti nadie está contra ti cierra tus pensamientos hacia esa observación y abre tu corazón y verás que ahí no mirarás que están contra ti solo siente amor si sientes amor lo lo vas a irradar a irradar y lo vas a obsequiar a los demás y ellos te lo van a regresar a ti el amor el amor te puede curar de todo de la depresión en la amargura de la amargura de la soledad cuando sientes amor en tu corazón en tu ser nunca más te vas a sentir solo ni le vas a abrir las puertas a ninguna enfermedad solo siente amor el amor el amor sobrepasa todas las barreras que puedan existir desde el principio de los tiempos se lo siente gracias a que gracias por ese mensaje tan bonito hay algo más que puedas hacer por María tu hija estelar en este plano en esta dimensión ella va a estar bien solo tiene una que poner sus ideas de amor esto bien María ¿Has entendido ahora? sí ¿Ahora estás tranquila en tu corazón? sí ¿Has elegido entonces quitar la tristeza? sí detenerte no ir tan rápido no hacer caso a esos pensamientos de tristeza ya has entendido el mensaje de papá bien entonces agradecele mucho la ayuda de hoy y la que te han dado siempre ¿cierto? bien y perdónate y perdónate por haber sido tan exigente contigo por correr tanto y no darte cuenta de todo lo hermoso que te rodea de toda la belleza de toda la belleza que te acompaña ahora recordarás con claridad esas vidas esos aprendizajes no necesitas seguir aprendiendo a través del dolor ahora se puede hacer a través del amor ¿estás lista para hacerlo? excelente ahora tómate un largo minuto y enséñale a tu cerebro cómo quieres sentirte ya te expliqué que la manera en que él va a captar esa información es que tú la sientas para que él registre como una computadora que es todos los niveles de bioquímica y cuáles son los que tú necesitas cuando hayas terminado me dices para continuar ¡Gracias! bien ahora sí entonces si no tiene nada más que decir de papá despídete de él y dale las gracias te dice algo más yo le dije que lo extraño mucho me toca la cabeza y me dice que todo está bien ahora pon ahí en tu corazón toda esa fortaleza nunca más como víctima nunca más como niña pon esa fuerza y trae a tu mente a este plano a este momento a tus hijos siente esa fortaleza nunca más como víctima nunca más en sufrimiento trae esa fuerza hacia ti siente el apoyo de papá de esa familia estelar que siempre ha estado ahí contigo siente su respaldo y reconoce que la familia en este plano solamente son actores tu verdadera familia es esa la que está ahí esperando esperando por ti siente esa alegría de vivir siente esa fortaleza lo estás haciendo eso muy bien hecho ahora sí ya puedes dejar que se vaya esa tristeza porque papá dijo Saker que viniste a ser feliz y yo lo creo tú también pero habías desaprovechado el tiempo bueno ahora entonces tienes una nueva oportunidad yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente dueña de tu cuerpo cuando llegues a casa a tu lugar de descanso dormirás bien profundamente bien profundo te sentirás bien tranquila como bien feliz sabiendo que el pasado pasado está sabiendo que tienes la oportunidad de ser feliz y que hoy has elegido aprovecharla ahora vamos a llevar la atención a tu a tu coronilla llena de luz armoniza llena de luz armoniza en la garganta en la garganta llena de luz armoniza llena de luz armoniza y siente como al armonizarte vibras igual que tu familia en bienestar en alegría siente la fuerza siente la fuerza ponla en tu piel en tus huesos en tu fortaleza interna siéntela llena de luz armoniza llena de luz armoniza a la altura a la altura de los genitales también llena de luz armoniza seguimos regresando a la aquí a la ahora como una mujer fuerte nunca más débil nunca más víctima nunca más en sufrimiento siempre feliz sonriente positiva alegría alegría en su vida en sus actos en sus cosas nuevos proyectos nuevos sueños que cumplir nuevos tiempos que disfrutar estamos regresando cuatro estamos regresando toda la pesadez de tu cuerpo se va desaparece ya no la necesitamos ahora te sientes muy ligera bien tranquilo estamos regresando cinco despierta ¿y cómo está usted? bien ¿y en qué? bien trabajada y bien sorprendida también ¿qué fue todo eso? platícame María qué interesante información te das cuenta ¿te imaginabas que tu sesión iba a ser así? no ahora ya sabes qué hacer tienes toda esa fortaleza ahí tienes a tu familia que te procura que te hace sentir esa es tu verdadera familia ¿sabes? qué bonita ¿te das cuenta qué bonita? siempre he sentido cosas y miro cosas que digo eso pasó como miro que se cayó una pluma blanca así de repente digo ¿y de dónde? no sé cosas que no no puedo un pájaro grandote una paloma grandota de repente me cruza y siento como cuando miro eso siento una sensación que bonita de dentro ahora ya sabes que son como como señales de decir aquí estamos contigo ¿no? sí entonces la elección de estar bien es tuya recuerda sus palabras fueron bien claritas la elección del ser humano es escoger los pensamientos bonitos para no enfermar nuestro cuerpo nos los estamos acabando y hay miles cientos de de personas millones con depresión todo porque vamos tan rápido que no nos detenemos a ver las cosas sencillas y simples de la vida y no solamente eso sino que también nos llevamos entre los pies como decía mi papá nos llevamos entre los pies a los demás y nuestras actitudes afectan a nuestros hijos nuestro entorno nuestros hermanos así es de que ya basta ahora sí manos a la obra a llenarnos de proyectos de cosas a salir al campo a ver las estrellas en la noche las mariposas en el día las flores ir a un lago o sea abrazar un árbol hay tantas cosas tan bonitas que hacer mario ya es hora ¿no? sí ¿estás segura? sí gracias bien hecho yo te quiero preguntar quisieras que compartiéramos tu sesión en internet me parece de muchísimo aprendizaje sí quisieras dar algún mensaje a alguien que que esté interesado en este tipo de sesiones pero no sabe cómo funcionan cómo se hacen tal vez bueno guardar mi experiencia antes de la sesión yo no sabía qué esperar pero todo todas esas preguntas internas que de repente brotan y después se olvidan pero ahí están después de la sesión como que todo eso sea como que tienes todas esas respuestas como que 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 es como como cuando escuchas una canción y que esa canción te está diciendo lo que tienes que escuchar para entender algo así entonces nada más es dejarse llevar y tratar de de fluir para encontrar las respuestas pero sí te ayuda mucho entender ahora entiendes sí comprendo por qué mis pensamientos suicidas comprendo por qué siento abandono de 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 personas o por qué siento su soledad por las de mis de mis papás ¿sentía? sí ¿por qué sentía? no, sentía eso hay que corregir eso es importante sí como que ves como si miras una foto borrosa y después miras como la foto completamente enfocada algo así es así me siento ahora nada más yo tengo que trabajar para que todo ese entendimiento que tengo ahora ponerlo a trabajar así es porque no creo que o sea la sesión te da como una herramienta un paso pero ya yo tengo que trabajar yo sé tengo que trabajar en seguir el entendimiento que capté así es precisamente para eso es la hipnosis para que las personas entiendan y una vez que ya entendieron ahora sí convencidos empiezan a hacer los cambios por eso esta herramienta es tan importante porque no había forma de que nadie te explicara a menos de que tú lo vivieras lo experimentaras sí y entonces sí poder hacer los cambios ¿no? sí ahora te das cuenta sí y para mí creo que esto me funcionaría mejor me funcionó mejor que tener terapia como hablarlo porque psicoterapia sí porque puedo leer libros pero no sé es que es una experiencia que solamente viviéndola pueden entender porque porque yo leo leo me gusta leer y sí como que me llega pero no siempre está como algo ahí bien así es de que ahora inicias una nueva etapa en tu vida vamos a cuidar los pensamientos que llegan vamos a enfocarnos vamos a disfrutar lo que tenemos todo todo lo que hoy recordaste integrarlo y sacarle el mejor de los provechos sí y por favor mantente en contacto conmigo para ver cómo vas para ir monitoreando tu avance porque a veces la mayoría de pacientes se va y no reportan avances no reportan crecimiento y para nosotros pues es muy complicado dar seguimiento a tantísima gente que atendemos sí es bien bien importante no lo vayas a olvidar María voy a mantener contacto bien hecho buen trabajo ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es 28 de octubre de 2018 estamos en la ciudad de México y tú vienes desde desde Moreno Valley ¿cuántas horas son para acá? tres horas oh sí está un poco lejos ¿no? sí bien valió la pena sí sí